Chimuelo Seguido Pero venía saliendo de la mina y como me había Encontrado con esta ¿Dónde está? Ahora me perdí Me había encontrado con una dungeon Así como venía subiendo, acá está Me había encontrado con esta dungeon Que acá había un spawn De arañas y lo maté y bueno Me robé un par de cosas de acá que no quería Que después se encontraran porque tengo cosas nuevas En el inventario, entonces bueno Como me encontré con eso se lo quería mostrar ¿Qué fue? Me encontré Esterradura, lo más importante de todo fue este libro De eficiencia y las etiquetas De nombre y esto de acá O sea no mucho menos, no mucho más digo Pero lo seguido Primero para que bueno, sepan de dónde Saqué las etiquetas y eso Y me había encerrado acá por si las dudas que salieran Los monstruos Pero por lo que lo otro que quería sacar Era porque así como La verdad que Pensé que era una aldea La quería ir inspeccionar Pero viendo lo Que es No pienso Meterme ahí Pero lo voy a dejar grabado Como checkpoint Como Si, sería no checkpoint Porque checkpoint es cuando Juegas a las carreras de coche Vamos Sino como Punto de interés Para venir a hacer esta Esta fortaleza Algún otro día Cuando tenga un poco más Los Los recursos necesarios Aparte Ya con estos 20 niveles de experiencia Ya sabemos Lo que nos puede llegar a pasar Y no quiero que eso me pase Así que voy a Sacarme la miniatura Voy a aprovechar y tener esta miniatura Mirá el esqueleto ahí como está Con un hambre Voy a sacar así la miniatura Porque Está muy buena Y vamos a dejarla Parece una carita ¿No? Parece como un gigante La casa Ahí está Listo Bueno Vamos a seguir Volviendo para casa Miren La verdad que quería Había arrancado este capítulo Y dije Voy a Voy a Como me estoy trabando Hoy chimuelito Voy a mostrarles Para que sepan De donde voy a sacar Todos los recursos Porque como les digo Pensé que era una aldea Y en las aldeas Siempre hay un poco De recursos Y cofres Y demás cosas Así que Dije Para que no se lleven Voy a comer Porque esos arqueros Tienen una gana De De dispararme Un par de flechas Hoy Así que Vamos a cortar camino Por acá arriba Y si llegamos a encontrar Una aldea Sería lo mejor Uff Dios Está lleno de enemigos Este lugar No, no, no Bruja no Por favor Uy Tenemos los arbustos Estos de la jungla Yo de acá Me quiero llevarlos Perfecto Perfecto Me quiero llevarlos Las cosas Las lianas Esas que crecen De los árboles Así que voy a ver Si me puedo robar Un par Ay Por favor Que no tarde mucho En hacerse de día Que no tarde mucho Esto es coco ¿No? El coco Para algo Me va a servir En algún momento Seguro Son semillas De cacao No de coco Uff No tengo más lugar En el inventario ¿Qué puedo tirar? Vamos a tirar Estas Semillas de sandía Y Esta puerta Y Tierra Que tenemos un montón Vamos a tirarla No la queremos Y ¿Qué más? Los huevos No Los huevos Me las voy a dejar Las semillas de zapallo No Me las voy a quedar también Ahí no Ahí tiré el coco Que boludo Guarda Me están disparando ¿Quién es? Vení para acá Uff En el ojo Me la dio Mi esqueleto No sé si vos Eras pariente De la anterior Que me mató Pero me voy a vengar ¿Qué tirones Que me está dando? Supongo que será Por esa fortaleza Que tenemos cerca Uy Bueno Chao Las semillas de coco Y Lo que sí me interesa Son estas lianas Que me las voy a llevar Tengo un zombie Que está viniendo ¿Qué peligro que es esto? No es hardcore la serie Pero parecería serlo Vamos a tirar este trigo Semillas de sandía No las queremos La puerta tampoco Uy no Voy a agarrar todos estos Estacks de mierda Dame la Ahí está La semilla de coco Y Vamos a tirar esta doquín Y esta tierra Para llevarnos Esta liana Que la tendría que agarrar Con las tijeritas Ahí está Vamos a llevarnos Esta también Que está acá pegada Tenemos un zombie cerca Muere Muerte Muerte al zombie Ahí está La araña Que me estaba mirando Del otro lado Me venía salvando La verdad De la arañita Pero ya está Me podría llevar También un poco De saplings De árbol de jungra Que quiero tener Un poco De estos árboles En mi casa Escucho pasos Uff Vamos a sacar Todo esto Y Me mandaría A romper A ver Acá Por lo menos Por acá No Con un hacha No me van No debería El zombie No debería De poder llegar ¿No? Ay no me estoy Llevando A ver Que podemos tirar Que podemos tirar Esta armadura No la quiero No la quiero El tronco Si Vamos a romper Esto Y vamos a matarlo Ya que está A ver Muerte Vení para acá Vení para acá Cagón No Uff Menos mal que me agarré De la liana Vamos a romper Esto Creo que si rompemos La de arriba Ya se rompen Todas las de abajo Así que Me viene perfecto No, no queremos Las hojas Quiero el sapling Loco No me vas a dar El sapling De esto Vamos a matar También a esos Zombies de mierda Que ya su idioma Me molesta Además Pensé que había tirado Sapling ¿Algún sapling? ¿Algún sapling? No No Creeper No Menos mal que me defendí justo A ver ¿Agramos algún sapling? Acá hay uno Vamos carajo Y la vamos a cambiar Por Esto No Por La fortaleza esa Me está dando Bastante Y la verdad que No me simpatiza No me simpatiza A ver Necesitaría ¿Este es árbol de jungla? A ver si es árbol de jungla Porque si es árbol de jungla Sí, perfecto Es muy chiquitito el tronco Así que tenemos más probabilidades De que nos dé Un poco más de saplings Este también Esto es un arbolito elano Ahí está Y este también Otro enano Ahí está Supongo que ya con eso Se tendría que romper Y esto Nos vamos a llevar Todas estas lianas No sé cómo se llaman A ver ahora Me voy a fijar en el En el coso este En el inventario A ver cómo Cómo se llaman Porque nenúfares Ah, ojo que también Andaría necesitando Nenúfares ¿Ve una manzana por ahí Que cayó? Sí, manzanita Las manzanitas siempre son buenas Chau al palo Adiós al palo ¿Cuántas tenemos? A ver cómo se llaman Enredaderas Buah Más simple No podía haber sido Me gustaría tener Ya tenemos tres Así que con dos saplings más Me podría llamar Satisfecho A ver Vamos a buscarlos Esperarlos por acá arriba Si hay alguno No No Podría ayudar un poco Y romper también Como para ver si Ahí hay uno Vamos Uno más Uno más Uno más ¿No? Cuatro Tenemos cuatro Dos más Dos más Dos más Dos más Para tener por lo menos Ah mira Ahí me había quedado un tronco Como para tener Un sapling Para poder hacerlo Así gigante Como uno de estos Y tenemos un árbol De la jungla gigante Y otros dos Como para tener Para tener ahí Sueltos Porque me gusta El color verde De las hojas Y aparte miren Como queda Son enormes Si quieren Pueden crecer Sumamente Altos Y ya el árbol Que tenemos Adentro de nuestra casa Es bastante grandecito Así que No se sentiría solo Ahí está nuestro Sexto sapling Perfecto Y ahora nos vamos Para casa Ya urgente Que se nos vaya Este lag Del ano Que No me divierte Ni un poco Vamos por acá Saltamos De comida Vamos bien Ah Casi me olvido Si quiero mandarles Saludos A los nuevos Suscriptores Ricardo Manso Marcos HD Pro Y Santiago ¿Cómo era Que se llamaba? Santiago Disculpame Que me olvide Tu apellido Sería Pero bueno Santiago Sos el último Que se inscribió Así que supongo Que sabrás También quiero agradecerle Mucho a Chimuelo PVP Que sigue todas las series Y todos los videos La verdad Muchísimas gracias Es un gran seguidor Y también tiene su canal Así que Les recomiendo Que se sumen Y que lo agreguen La verdad que Nos da información Bastante de hackers De Minecraft Que pueden estar subiendo En la modalidad Skyworks Mirá Me quedé sin Sin espada Y la verdad Que bueno Eso nos puede servir Bastante de ayuda Para los que juegan Esas modalidades Tanto como La Eggwork Y bueno Todo eso Que ya saben Que se juega En el modo Multiplayer Vamos a tirar Esto que no lo quiero Y lo volvemos a agarrar Porque tampoco lo quiero Y bueno Ya los que les comento Para que sepan Porque lo voy a hacer Fuera de cámara Si no se comen El bajón ustedes Es que Uy Dios Que susto Es que cuando llegue a casa Voy a obviamente Sacarme todo lo que tengo encima Y no hablo de la ropa Hablo de las cosas Que fuimos recogiendo En la mina Y la que recuperamos De nuestra muerta anterior Y voy a empezar A hacer el pase De De los cofres Así que Voy a armar Una sala de cofres Supongo que la voy a adornar Un poquito con banderines Después le voy a explicar En el En el capítulo que sigue El cual Si no me confundo Sería el Décimo ¿Verdad? Porque este es el noveno Les voy a explicar Cómo se hacen los banderines Porque es del Ah no me acuerdo Si es del Bibliocraft O DecoCraft O no me acuerdo De qué mod Pero le voy a explicar Cómo se hace Pero ya quiero dejar Un poco la sala Armada Y el primer piso Un poco armado Como para Ya tener que estar En nuestra casa Y no tener que ir Al quincho Como yo lo llamaría Que espero que sea La casa De Ese es el árbol Gidenta de nuestra casa ¿Verdad? ¿O es otro distinto? No, no Es el nuestro Miren Le creció un arbolito Me gusta este árbol El que le hace acá No le había visto No le había prestado atención A este árbol A este de acá El que está al lado Como que tiene muchas hojas ¿No? No sé si será No sé si será que nace Porque está cerca De este gigantón Pero Pero me gusta Bueno Y ya estamos A sanos y a salvos Sanos y salvos A sanos y a salvos No sé si está Si se hizo así Sanos y salvos Opa No, ojo Que miren Cómo creció este Este no sé Si lo planteé yo Uf Qué lindo que es Si crecen así Me encantan Y acá Pero acá tenemos El nuestro gigante Que le estuve agregando Un poco más de cosas Fuera de cámara Para darle un poco más De altura Estas vacas están Que no quieren ser Bah No pueden más con ellas Están ahí más apretadas En la Argentina Dicimos apretado Cuál ganado Así que estaría bien dicho Y bueno Acá voy a despedir Este capítulo Espero que les haya gustado Les pido por favor Que si justamente Si les gustó Que lo compartan Que le den a like Y que me dejen su comentario Saben que lo voy a A leer y contestar Les mando un beso Y un abrazo Muy pero muy grande Fins ara